Mira, hay una sensación de impunidad permanente, ¿no?, que nos deja esta sentencia, este pronunciamiento de estos dos jueces, ¿no? La sentencia tiene aspectos que son sinceramente vergonzosos, ¿no? De un análisis básico hay un testimonio directo de un exagente del servicio de inteligencia, que es este señor Clemente Alayo, que él relata en primera persona, ¿no?, por un tema de referencia, no es que me contaron, no es que yo escuché por ahí, no, sino él en primera persona cuenta, a mí me convoca Martín Rivas, primero a proponerme que yo participe en el plan para ejecutar al señor Pedro Huilca. Luego dice él también, de manera textual o literal en su primera declaración, incluso me ofrece un adelanto de mil dólares, ¿no?, para participar en esto. Entonces, él toma conocimiento de eso y eso es lo que él relata en el proceso de investigación. Y a ese testimonio, que es un testimonio directo, en primera persona, de un exagente, los jueces lo consideran un testimonio referencial, es decir, como si fuera una referencia que alguien me contó, ¿no? Y es increíble porque un testimonio así lo dejan sin considerar, pero, por ejemplo, los descargos de los acusados sí los consideran, ¿no? Los acusados dicen, no reconocemos este crimen, porque el Grupo Colina cometió otros crímenes, sí, pero como los acusados no reconocen ese crimen, entonces los jueces dicen, ah, ya, los acusados no reconocen este crimen, por lo tanto, no ha sido el Grupo Colina. Así, así ha sido el nivel de análisis tan básico e irracional de los jueces. Esmercarles Talledo, que era otro agente que incluso, estando preso, él declara ante el ex congresista Jorge del Castillo y él señala todo esto que hoy conocemos, que fue este agente Pretel, el que fue uno de los autores materiales de este hecho. Y claro, luego ese señor Mesmercarles, siendo agente de inteligencia, lo encarcelan porque lo acusan de estar infiltrando información a sendero, ¿no? Con ese argumento lo buscan callar y luego, para que él cambie su versión, le ofrecen un indulto. Y ese indulto se lo dan en la misma época de la dictadura, ¿no? Y con eso él cambia su versión o, en todo caso, deja de declarar, nunca más declara y se va del país. O sea, el voto en contra, ¿no es cierto?, en esa sentencia ha sido de un tercer juez que él señala la debilidad del argumento de sus otros dos compañeros de sala, ¿no? Y él dice, entre otras cosas, claro, uno tiene que analizar los testimonios y ver qué coherencia hay a lo largo del tiempo en estos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no sea tan claro para estos otros dos jueces que si tienes a un testigo, ¿no es cierto?, que es este agente, que da un testimonio y luego de unos meses lo indultan y deja de declarar, es obvio que hay una presión política después para que deje de hacerlo, ¿no? Está clarísimo eso y eso no ha sido valorado por los dos magistrados que absolvieron al Grupo Colina, ¿no? Ese es, por ejemplo, un ejemplo de cómo ha sido sustentada esta sentencia que absolve los señores. Dicen, el Grupo Colina solamente existió hace el año 92, según ellos. Y dicen, claro, el crimen del señor Wilco fue en el diciembre, entonces, por lo tanto, no había Grupo Colina, no había atentado. Y también este otro juez replica muy bien algo que muchos conocemos, ¿no? Que luego han habido otros casos de participación del Grupo Colina, pasado el año 92, incluso en el año 93, en el año 97, que ya tienen sentencia, ¿no es cierto?, el caso de Mariela Barreto tal vez es el más conocido, ¿no? Y ese hecho fue en el año 97, entonces no tiene tampoco sentido lo que ellos dicen de que el Grupo Colina dejó de existir o de operar en el noviembre del año 92, ¿no? Han habido ya otras evidencias, otros casos que han probado que ellos han seguido operando, o al menos sus integrantes han seguido operando bajo órdenes de Montesinos hasta el año 97, por lo menos, ¿no? Él era un dirigente sindical, era secretario general de la CGTP en el año 92, y antes de eso había sido también por muchos años secretario general de la Federación de Construcción Civil. Entonces era un hombre con un liderazgo muy importante en el país, ¿no?, que durante incluso los periodos anteriores del gobierno tuvo una presencia pública liderando protestas, movilizaciones, también generando acuerdos, ¿no?, logrando algunas conquistas laborales para su gremio Construcción Civil, pero llegado al año 92, Pedro adquiere, digamos, una visibilidad aún mayor en términos políticos porque se da, pues, primero en el año 92 el golpe de Estado de Fujimori, ¿no?, con este golpe el cierre del Parlamento, rompe el orden constitucional, toma el control de otras instituciones, y bueno, Pedro, el frente de la CGTP es uno de los líderes que sale a denunciar abiertamente el golpe. El 5 de abril el ejército allanan varios sindicatos, ¿no?, van a las oficinas de la CGTP, de la Federación, entonces hay todo un proceso de amedrentamiento a las figuras que tenían una visibilidad que denuncian este golpe, ¿no? En ese momento él plantea que era urgente y necesaria la unificación de las centrales sindicales porque solo así se le podría hacer frente al intento de la dictadura de modificar las leyes laborales. Entonces todo eso, pues, explica el contexto en el cual él era permanentemente acosado y amenazado por el régimen fujimorista, ¿no? Al menos el año 92 fue un año clave, ¿no?, respecto a esta posición que él tenía de crítica frontal a la dictadura, como la Fiscalía señala que hay un móvil político detrás de este hecho, que Perú Ulca era un opositor importante al régimen, y luego hemos visto además ya con la caída de la dictadura como cualquier opositor, ¿no?, público, era parte de un operativo de inteligencia, o era arreglado, o era amenazado, en algunos casos extremos pues llegaron a ejecutar algunos personajes incómodos, ¿no? Pero bueno, el proceso va a seguir entonces porque creemos que hay argumentos y hechos de sobra, hay evidencias de sobra, ¿no? Entonces sabemos que por delante hay un camino largo para que se haga justicia, pero no vamos a dejar de exigirla, ¿no? Sabemos que con las adversidades que en nuestro país existen, y con el interés político incluso de algunos sectores, que hoy día salen a defender al Grupo Colina, esa es la realidad, ¿no? Hay algunos que, incluso medios de prensa, que no sorprende su filiación política, ¿no? Pero lo que sí sorprende es que tengan el cinismo tan grande de, en la práctica, celebrar que el Grupo Colina haya sido declarado inocente, porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ética pueden tener ciertos periodistas de creer que están celebrando algo que es correcto cuando lo que ha pasado acá es que al Grupo Colina y a Montesinos, que son criminales probados, ¿no?, violadores de los derechos humanos, han sido declarados inocentes en una sentencia bastante débil, ¿no?, Esto es la de la práctica, ¿no?, mentalidad, ¿no?, inocentes-alystinarias,